y le venden piedra ponía me hay a vendedores a francés como a cori y le venden piedras y eso vi yo esta mañana de que cómo se dejaría mete ese hombre una piedra de que por un llame señor un vendedor denuncia que fue estafado al momento de adquirir un llame para comercializar en el pequeño negocio y que le vendieron una piedra en su lugar el comerciante conocido como a les cuenta que los que le colocaron una piedra dentro de la bolsa que contenía en alimentos y que al llegar a su negocio se percató de que era un engaño a escuchar bueno señores miren en el personaje en el personaje laborioso del día tenemos al señor su nombre alex alex que le ha sucedido a usted con este llame que hemos venido a grabar aquí a este a este pequeño negocio bueno yo fui al mercado y compré esto llame y dentro de la funda me metieron y no se dio usted cuenta de que esta es para una piedra usted no piensas que quizás fue confundidamente que lo hicieron no eso fue a propósito porque cuando yo llegué aquí ya ya me estaba abajo de la funda la piedra está junto con el llame debajo de la funda y la pesaron junta con los demás llames en una funda bueno señores mire para que no se confundan ni se dejen estafar en el mercado le han vendido una piedra por llame a este pequeño comerciante este miren aquí que otros productos tú vendes aquí en este en este negocio como no se defundó esa funda no no por eso un peñón no eso pues hoy en vez de esa piedra yo solo tiro la universidad una huelga porque en verdad mira no mira me da pena hay gente que no es buena señores se le traen en la funda y se la llevan señor hay que entenderlo pero don también tomen conciencia que hay gente tigre ahora el dominicano la persona más tigre entonces usted tiene que revisar bien déjeme ver que usted me echó usted la va con el pollo yo compro pollo revivo y fuera de la libra también calcula cuando la pusen a la pesa porque son unos tigres pero hay una manera por toda la web y de todo pero que los llames ni siquiera tienen esa forma oye casi casi circular yo nunca he visto ya siempre son alargados o un balado está vino de la lomba que será creyó ya muchacho tomamos una sesión contigo de víveres para que no lo dejemos engañar y yo que tiene un negocio verdad que se supone que cuando va al mercado a conseguir ese producto tiene que censurarse de verdad de lo que compra porque lo que va a comprar tiene que venderlo para atrás para la gente para su negocio o sea esa gente de donde es el sector el señor creo que era d de las flores me parece no sé de las flores del barrio las flores oye de ir al del barrio las flores al mercado un señor un señor ya de su edad es fuerte no es que va montado o sea entonces es un señor que tiene un tipo de persona que tiene que cerciorarse de lo que compra para que entonces pueda venderlo en sus horas para que esa gente del barrio las flores no vaya tan lejos al mercado si no vaya al mercadito este señor y lo compre entonces como es que se dejó engañar este hombre 2 como fue eso tú estaba rápido yo estaba rápido oye me oye se fue libre a lo que pesa esa piedra se lo cobraron tú te imaginas hoy es un abuso tiene más malo el que le vendió o el señor que lo compró yo se quiere más malo lo que mira es que puede ser porque ese señor sabe que de poca poca letra poco tuve si no se puede saber que hay gente que empieza que van en los camioncitos venga doña venga mira bueno esto es lo tomes lo voy a hacer por tanto mire y yo lo cogió ok gracias entonces la penita tuve ahora sigue ha sido yo yo voy con la piedra y se la pego a la cabeza esa 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 piedra esa piedra oye atención ayuntamiento atención gobierno atención ayuntamiento si quieres debaratar el mercado tiene que esa piedra ya hagan una revisión de víveres con esa piedra se puede con esa piedra se puede construir un nuevo mercado y debaratar que está ahí que no sirve que ya está que ya está hecho a perder ya por más que lo arregle que ese mercado no se va a arreglar